saludos artistas y emprendedores bienvenidos al canal en mi nombre es fernando y voy a enseñarte hoy a crear texturas desde blender hoy vamos a aprender maneras y técnicas para utilizar los nodos de blender es decir de manera procedural y que te van a salvar la vida en muchas ocasiones y van a ser muy potentes con cuatro nodos vas a hacer cosas interesantes vamos a empezar para que lo veas bueno vamos a sadding en sadding tenemos varias opciones para poder trabajar con blender y aquí en la parte de la editor de propiedades como todo mundo sabe lo más new y hacemos nueva textura vale yo poner una tesora de cuero vale y después voy a seleccionar este y voy a dar una textura de metal y aquí vuelvo otra vez y voy a dar una textura voy a decir decir metal 2 por decir por llamarlo de alguna manera en principio quiero separar este cinto para que el borde o el contorno me aparezca de otro material lo voy a hacer aquí y le voy a añadir y le voy a dar por ejemplo pero me pone el cuero canto importante asignamos porque si no nos asigna a esa selección no bien vamos a hacer primero el de la de los elementos metálicos y si vamos a coger este aquí en el sadding en la parte inferior vamos a buscar en los nodos de hecho voy a aumentar esto para poder trabajar mejor con los nodos lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle metálico al máximo y vamos a darle un round es pero para que se vea tengo que darle aquí lo voy a hacer en este caso con cycles y con la gráfica que tengo pero en principio tengo aquí un h de rey vale para que me dé la iluminación entonces lo que voy a hacer ahora es ya lo tengo metálico pero ya no voy a hacer más nada por aquí lo que voy a hacer es que me voy a ir a este apartado de la derecha de decir mayúsculas a y voy a darle un input de ambiente oclusión esto lo utilizo yo muchísimo para los metales y hace unas verdaderas virguerías ahora lo verán mayúsculas a para conectar dos nodos de la conexión verde que es la iluminación en este caso mayúsculas a le voy a decir que un mix shader es para mezclar y lo que voy a hacer es que voy a posicionar el lo que es ambiente oclusión en el factor fíjense que se está viendo ya el resultado si lo doy aquí pero para que se vea mejor este resultado lo que voy a hacer es que voy a decir mayúsculas a y le voy a dar un un shader sería un convertir convertidor no de matemáticas en la parte del de la distancia y lo voy a hacer multiplicando para que sea mucho más preciso ven que puedo controlar más y fíjense cómo me bordea más este borde interesante en esta parte lo que puedo hacer es cambiar esto si yo voy cambiando esto vean que me va haciendo pues un tono de un color de otro entonces yo puedo ajustar eso al mal a la distancia que yo quiero y fíjense cómo se me está creando pues ese esa forma voy a intentar trabajar un poquito más así para que quede como me interesa y da esa pinta de metal fíjense como me da ese efecto por aquí más negro y por aquí más blanco esto las con el ambiente oclusión bien tenemos esta parte ahora lo que voy a hacer es que como este diferente lo voy a hacer en otro material porque podría añadirle vamos a probar vamos a probar y vamos a darle a ver cómo se llama este material vamos a ponerle metal el metal vamos a ponerlo a ver qué tal en principio me daba fallos bueno en este caso también me está funcionando bien vamos a darle un poquito más de intensidad a ver esto mucho a ver si exacto trabajando esto un poco ven que puedo trabajar esa intensidad esa diferencia y si quiero bajar para que no se vea tan tanto lo que voy a hacer es que voy a bajar un poco esto porque si lo dejo así se quita no entonces voy trabajando hasta que lo deje como me interesa en este caso lo vamos a dar así ahora vamos a hacerle algunos rayones porque como norma general este se queda así de esta manera pero vamos a ponerle algunos rayones que siempre viene bien mayúsculas a voy a decirle por ejemplo aquí en vector van bien y lo que voy a hacer un color ram mayúsculas a para tener máximo control voy a apuntar en el height height y vamos a darle un poquito de algunos rayoncitos mayúsculas a aquí un material que textura que se puede guardar como el de boronoi si yo le doy aquí donde pone color y lo activo aquí me da estas pequeñas franjas pero si lo pongo aquí en donde pone mi no sé ni cómo se pronuncia pero está aquí y me da esas líneas pero esas líneas están mal yo lo que hago la de control t para ajustar y que se me vean mejor para eso vean que está como estirado o para cambiarlo lo voy a hacer es la escala en este lado no a ver en este caso tengo que dejarlo a uno serían en el x por ejemplo a ver vale así de esta manera más o menos ahora lo voy a rotar en este caso vamos a ver que cuál es la rotación que me interesa y ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar la gran parte de estas opciones con esto con el color ram lo voy eliminando fíjense que si lo de aquí no aparece ninguno pero si lo muevo aquí por ejemplo se me mueven en algunos puntos se me ponen estas rayaduras vamos a ponerle aquí vale para que se vea de esta manera a lo mejor algunos rayoncitos más si quieres voy a coger y voy a seguir trasteando esto un poquito con esto a ver esto me quito en algunos más y lo que voy a hacer ahora es que voy a bajar un poco la distancia le hemos puesto algunas rayaduras para que parezca un poquito más un poquito más real bien ahora nos vamos a ir al el cuero para hacer el cuero lo que vamos a hacer es que vamos a generar primero vamos a hacer el borde que es mucho más fácil el borde lo que voy a hacer es que le cojo y aquí lo pongo en de color anaranjado así de este color más o menos le digo mayúsculas a le voy a decir que quiero un una textura de noise y le vamos a dar con mayúsculas aquí en converte vamos a darle un bamb en vector bamb para darle el relieve y con el noise vamos a ponerlo aquí pero en realidad lo vamos a hacer desde el factor para que porque el noise con color se me va a poner como colores de colores el noise y con el factor se me queda en tonos grises entonces me funciona mejor el el bamb no y ahora lo que hago es le hago esto muy pequeñito y voy toqueando esta parte de aquí para que se me quede de esta manera y incluso le puedo dar un poquito vamos a ponerlo a 6 para que quede de esta manera bien lo tenemos y ahora la parte superior selecciono la parte del cuero y esto es interesante porque mayúsculas a vamos a hacerlo desde desde el base color primero y después ya lo 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 adaptamos aquí ponemos en textur y le voy a buscar un boronoi el boronoi me va a dar un este tipo de juego que me viene muy bien para la textura de de lo que es el el cuero y con control te activo el texto del coordinate y el mapping para poder trabajar esa escala y ahora voy a escalar en el eje y creo que era sí a ver cómo se queda desde la uv si me gusta más desde la uv vamos a no vamos a darle tanto porque si no se me queda así de esta manera y el tamaño va a ser un poco más grande a ver en este caso más grande ahora para convertirlo en tonos grises me voy a mayúsculas a me voy a coger en vector voy a decir otro bump para darle volumen esto se lo voy a quitar y lo voy a colocar aquí en y fíjese que ya lo tengo ya ya tengo esa imagen del cuero ahora lo que voy a hacer es que ya ven en este caso me está haciendo algo raro claro porque lo puse desde la uv voy a hacerlo desde desde la generada que creo que se va a quedar mejor y ajustando un poquito como por lo de aquí para ver lo mejor una vez que lo tengo ya está la textura que me interesa si lo hacemos desde el objeto directamente lo ponemos todo a uno y después le seleccionamos todo y lo hacemos un poquito más pequeño ya tenemos el efecto que nosotros queremos de esta manera vamos a pintarlo de negro para hacer este efecto vámonos aquí al render y fíjese qué maravilla este nos está dando esta esta opción vemos el cero para verlo directamente en el render se ve bastante bastante bien vamos a cambiar el color de cuero tiene que ser un poquito más oscuro porque está muy vivo vamos a bajarlo vale se nos queda así de esta manera voy a bajarle aquí al cuero un poquito el van el los relieves para que quede un poquito más realista porque a veces dándole mucha potencia no queda muy bien vale lo tengo y ahora lo voy a hacer que con mayúsculas a voy a generar esto es antinatural lo que voy a hacer pero me funciona en muchos casos voy a poner un normal map lo voy a poner aquí y lo que voy a hacer es voy a quitar voy a conectarlo directamente aquí para que veas cómo funciona y me hace este este juego vale ven que me hace estas cosas raras esto no es normal no que me lo haga pero si yo cojo ahora y esto lo pongo muy muy poco es decir si yo cojo esto y lo subo un poco vean que me da ese ese pequeño brillo vean ese pequeño brillo fíjense como ahora este normal map lo voy a conectar en el normal del bump vale y el bump lo voy a conectar en el normal es decir voy a utilizar el bump para hacer ahora lo que voy a hacer es que desconecto conecto el normal map en el normal del bump y en el map en el height voy a conectar la textura directamente aquí vale entonces que voy a hacer voy a utilizar y ahora vuelvo a regular voy a utilizar la textura boronoi para hacer el relieve vale y voy a utilizar el normal map para que cuando la luz dé en cada lado vale me haga este pequeño brillo con cada uno de ellos esto es interesante porque lo que va a hacer es que me va a hacer que la textura se vea un poquito mejor pero como ahora me está dando mucha potencia tengo que volver a regular esto y esto hay que bajar un poco porque tiene mucho vean que lo vamos bajando un poquito a poco hasta que estemos satisfechos con el resultado y en este caso por ejemplo podemos poner 0,050 y si yo ahora me voy aquí fíjense que ahora me está dando unos reflejos mucho más interesantes a la hora de generar ese trabajo voy a presentárselo para que lo vean directamente está todo hecho con cycle para que se pueda ver bien vale el primero está directamente sin nada solamente con el bam directamente la textura al bam estoy hablando de la textura de cuero en la segunda imagen que estamos viendo ahora tengo el normal map activado pero lo tengo muy potente se ve mucho y en la tercera opción que vas a ver ahora vas a verlo pues de esa manera te puede gustar más o te puede gustar menos lo puedes quitar si quieres o bajárselo más o bajárselo menos pero por lo menos que sepa que también puedes jugar con el normal map aunque sea antinatural vale porque los mapas de normales tienen unos colores que son identificativos para lo que es las escalas en realidad y tiene una manera de trabajar con varios colores entonces de todas formas este es un tutorial que al final del vídeo te lo pondré de cómo hacer un normal map a través de los nodos y que va a quedar bastante bien como normal map y va a funcionar bien en la descripción te lo pondré o al final del vídeo ahora queda la iluminación que yo utilicé para hacer este trabajo en este caso lo que hice fue utilicé luces de punto para colorear los brillos en mi objeto si te das cuenta aquí no hay iluminación no se ve tan bien en las texturas pero sin embargo cuando le di los brillos en esta parte de la textura se ve un poquito entonces ¿qué hago? juego con la iluminación un poco para maximizar aquellas partes del modelo que me interesa aquí yo brillos que me interesa que se vean para que la textura se vea con relieve y fíjense que la iluminación del mundo es un HDRI pero el HDRI yo fíjense que se ve como oscuro me interesaba que fuera oscuro que es 0.50 para qué para que me pillaran los reflejos en los hierros en los metales en los brillos en el reflejo del entorno ¿vale? a base de fíjense vamos a ir haciéndolo poquito a poco vean este brillo que está aquí después este brillo que está aquí ¿vale? y voy coloreando aquellas partes que me interesan del cinturón ¿vale? igual que aquí para que cuando haga el render se vean las texturas y después también otra cosa que utilicé que también es un truco que suelo utilizar a veces dependiendo del render me voy aquí a la parte de abajo donde pone aquí el el cycles en este caso fíjense que utilicé el estándar y el medio ¿vale? esto te va a dar varios tonos del render tú tienes este render este es muy iluminado creo que se ve mucho la textura y no me interesa le puse una cosa interesante medio este puede ser interesante pero después tú puedes trabajarlo ¿no? con esto entonces a lo mejor cada uno cada cual lo va a iluminar como quiera pero tienes un máximo control todavía de ese render ¿no? pero que sepas que tienes esta opción todavía en el tema de lo que es el render final para que lo utilices porque esto está para utilizarlo y utilizar recursos aunque te digan oye pues un normal va conectado sí y tiene que ir así prueba aunque te parezca absurdo pruébalo porque yo he hecho un montón de pruebas con los nodos de Blender y muchas veces lo más absurdo es lo mejor que me funciona ¿vale? y en otros casos no en otros casos no funciona pero bueno probar viene bien porque te va a dar ideas de cómo funciona cada nodo y cómo poder controlarlo da like eso me ayudaría muchísimo suscríbete y pon en los comentarios qué te ha parecido el tutorial si tú sabes algún nodo mezclado con otro para compartirlo con nosotros para aprender un poquito más sobre los nodos de Blender y seguiremos subiendo contenido adiós